Bienvenidos amiguitos y amiguitos, ya estamos en Darkness Creatures y este vídeo está grabado a continuación del anterior, como ya os dije, así que no he podido ver los comentarios aún, pero hoy vamos a volver al Twilight porque necesitamos hacer el Lich. En lo que viene siendo el castillo del Lich, si no recuerdo mal, hay un montón de cofres con loot. Y una cosa, ¿vale? Antes de empezar también... A ver, por favor, mochila. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? O sea, últimamente le gusta suicidarse. O sea, en el capítulo anterior se ha tirado al fuego, o sea, he muerto y se ha tirado a la lava, o sea, a la lava no, a la chimenea. Y después un Creeper te explotó, o sea, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? Por favor, en este capítulo no desaparezca, solo pido eso, ¿vale? Que no desaparezca. Es que, de verdad, llevo 3-4 capítulos y en todos ellos ha muerto una mochila. No lo acabo de entender. Vale, vamos a continuar. A ver, vamos a ir por aquí. Obviamente, como este vídeo está grabado a continuación del anterior, lo único que he hecho ha sido guardar las cosas en su sitio. Mientras se me hacían unas patatas y con el cuero que conseguimos en el capítulo anterior, ¿vale? Que habían matado un montón de renos de estos, pues me he hecho la mochila. A ver si esta vez dura más. Espero. Porque si no, vaya. Allá voy. Vale, dejamos una marca, si no recuerdo mal. Pusimos una X de color rojo gigante. Pero en vez de ir allí, iremos al Lich, ¿vale? Que está justo aquí al lado. Vale, voy a mirar que al acercarme no hay la barrera. ¿Veis? No está la barrera. Y no me acuerdo dónde está la entrada. Y si no hay entrada, pues tendremos que fabricar una. Vale, pues no hay entrada. Fabricamos una. Esto me viene genial. Ok, pues me lo llevo todo. Todo, todo, todo. No dejes nada. Vale, viene el típico zombie. Vale, arriba del todo es donde está el Lich. ¿Dónde vas, señor? ¿Dónde vas, señor? ¿Dónde vas, señor? Eh, vale. Vale. No sé dónde está ese arquero que está... Uy. Vale, está por ahí abajo. Eh, un momento, ¿eh? Acabo de presenciar algo. Uf, qué poco me gusta. Me gusta... Uh, filo arrasador 1. Obsidiana. Madre mía, todo esto me lo llevo. Esto no. Esto se puede quedar. Vale, cosas que me llevo. ¿Esto qué es? Este no lo tengo, ¿veis? Esa semilla no la tengo. No, esto no. Esto no. ¿Qué? 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 No sé qué me está atacando, pero me subo encima del cofre. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No quiero eso. Quiero guardar cosas en la mochila. Espero que la mochila no se suicide. Que no sé hablar. Eh, a ver. No, déjame. No, déjame. No, muero, 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 muero. Uh, vale, viene, 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 viene. Bueno, ahí está. Viene. La arañita, arañita, arañita. Vale, vale, vale. De un golpe se mueren estas arañitas. Coge el corazón, por favor. Vale. Ese libro... Uh, que viene el libro. Que viene el libro. El libro que está vivo. No me tire páginas. No, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me va a matar. Me va a matar. Corre. No, sí, claro. No, 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 no. Sí, claro, padre e hijo. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Vale, vamos a huir, vamos a huir, vamos a huir. O sea... Eh, retirada estratégica. Ah, que siguen haciéndome target, claro. Vale. Vale, se va. Un lepisma, pero what? ¿Viene también la mascota o qué? Vale. Vale. Se ha quedado piquito. Vale, 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 vale. Tranquilidad, tranquilidad. Necesito que venga... Que viene recta. Bien. Ahora el lepisma... El lepisma también tiene inteligencia, en serio. Vale, 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 vale. Comemos. Necesito deshacerme de estos. Antes de que me mate. Vale, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Vale, me han dado unas mochilas que no se quedarán. Ok, ¿y esto qué es? Oh, comida. A ver. ¿Qué me puede dar? Pescado. Bueno. Uy, una tarta. Esto me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo. Todo me lo guardo. ¿Y esto qué es? Lamberjack. ¿Esto qué es? Madera, ¿no? Sí. Da madera. Vale. Estoy averiguando para qué funciona cada mochila de esas. Vale. El libro ese que está tocheto. Tenemos que ir a por él. Ah, vale. Digo, no paro de comer. A ver, ¿dónde está el libro? El libro tiene que estar por aquí. ¿Oh? ¿No está? Ok. A lo mejor ha vuelto dentro. Bueno. Bueno, espérate. Es que viene con espada y escudo. Vale, vale, vale. ¿Puedo? No, una bruja. No. Una bruja. No. No, por aquí no. No, vino. No, 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 no. Oh, suerte tengo. No, creía que se estaban pegando, ¿no? Vale. No, no, no acabo de pillar muy bien lo de que se envenene un libro, pero... Vale, vale, vamos. Vale, estoy más rápido. Vale, 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 vale. Ya me podría saber dejar una poción de regeneración, no mínimo. Madre mía, que de páginas hay por todos lados ahora. Me llevo los... Vale. En serio, no me dejáis entrar, ¿eh? A la torre. No, si al final perderé toda la vida. Está siendo muy difícil. Es que, claro, con el Epic Siege, lo que tiene es que la inteligencia aumenta... Espera, esto me puede dar una poción buena. Una poción de salto. Yo para qué quiero una poción de salto. Con esto lo primero que voy a hacer es matarme por la caída. Hola. Fuera. ¿Dónde vas, señor? Contra la pared. Ala. Ahí está. Vale, vale, vale. Parece que no hay nadie. Vale, vamos a ir por aquí. Oh, no. Otro, no. Oh, no. No. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Venga. Vale, ahí está. Ahí está. ¡Eh! Eso es trampa. Ah, que cada vez que lanza una página se hace daño el mismo. Dios, está súper bien pensado eso. Buah. Vale, 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 vale. Hoy no, gracias, pone. A ver, no sé dónde estoy. No sé. No sé para qué sirve esto, sinceramente. Algo me dice que aquí hay un cofre. Un cofre y una bruja, mínimo. Ah, pues no. Me ha dejado bastante mal. ¿Y por aquí qué hay? Buah, espérate que voy a tener que talar todo esto para poder pasar. Ah, es un mirador. Nah, no me sirve. Vale, pues aquí no hay nada. Hay una escalera aquí escondida. Este sí que tiene cofre, ¿no? Tampoco. Normalmente hay un cofre ahí arriba. Vale, voy a guardar cosas. Madera, todo esto. Todo eso lo guardo. Y por aquí no. A ver esto. Y por aquí no se puede subir. Es que hay otro esqueleto. Vale, ahí está. Ahí está. ¿Eh? Bueno. Aquí ha habido una traición. No sé dónde ha spawneado ese esqueleto, pero no me gusta nada. Vale, vamos a por el siguiente. No. Yo no me meto en las discusiones ajenas. Me muero, me muero, me muero. No estoy escuchando, ¿eh? Sé que está detrás de este pilar. Toma. Vale, vale, vale. Lo conseguí, lo conseguí. Se están matando entre ellos. Pues perfecto. Uf. Todo esto me lo llevo. Vale, disculpad, ¿eh? Estoy súper tenso. Me cuesta hasta comentar porque tengo que estar atento de dónde vienen los sonidos. Para... Para... No, estoy guardando todo. Para prevenir que no me maten a mí. Todo esto, todo esto, todo esto. Vale, continuemos. Estoy usando más la espada esta que la otra. Es que es muy lenta. A mí no. No. Bruja, haz algo. No me lo creo. No me lo creo. Corre, corre, corre. Aquí, aquí me quedo, aquí me quedo. Uf, Dios. Es que... No, aquí me muero. ¿Cuánto es? Vale, ya se va, ya se va. Madre mía. Sé que tengo que ir hacia arriba, pero tengo que ir a por... A por... A las cosas de los cofres. ¿Qué ha sido eso? No sé qué ha sido eso, pero no me ha gustado nada. Ah, bueno. Estas arañas, no las entiendo. Vale. Ostras, qué susto me ha... Me cago en todo. El susto que me ha metido. Vale, esto supongo que es como el otro. Sí, es una copia de... Ah, no, 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 no. Aquí hay escalera. En este sí que hay cofre. No, no, no hay cofre. No hay cofre, pero... No, es madera, es madera. Creía que eran librerías. Librerías. Eh, ¿hola? No. Pues suerte que me ha alejado, porque lo he oído. Y por eso yo me quedo quellado muchas veces. Porque viene un creeper. Y la lía. No llevo esto. Vale, a ver cómo lo... Vale, esos aún se están peleando. ¿En serio? Vamos a subir. No sé hasta dónde tengo que subir. Pero tengo que subir. Ostras, eso lo tengo que picar rápido. Vale. Uno de arqueros menos. Uy, el agujero. Dios, cuánto escuadrón, ¿no? Para mí. Vale, sigamos. Sigamos. Bueno. Toma, toma. Toma, toma, toma. Y rompemos esto. Vale. Eh... No, 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 no. ¡No! No, me han matado en el peor sitio posible. ¡No! ¡Oh! Vale, tengo un mandoble. Vale. ¡Oh! Mochila, estás viva. ¡Qué raro! Vale. Vale. Eh... Ha desaparecido los enemigos. Así que voy a aprovechar... El casco. Eh... A ver. Necesito la mochila, pero para allá. Vamos. Eh... Esto sí lo guardo. Esto no. Esto sí. Esto sí, sí, sí. Sí, sí. Vale. Esto lo tiraré por la borda. Esto me lo quedo. No. Déjame, bicho. Vale. A ver. Que quiero ordenar mi inventario. Vale. Esto va aquí. Las antorchas. La comida. Ahora tengo que ordenar esto porque es un fail. A ver. Vamos a hacer una cosa. Como... El pico sí. La hacha y la pala no las voy a usar. Esto y esto. Esto. Fuera, 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 fuera. Y fuera. Vale. Ya podemos continuar subiendo. Lo que pasa es que me he caído. Uy. Cuidado. En serio. Hoy otro piso. No sé quién me está disparando. Fuera, bicho. Vale, vale, vale. Cuidado. A ver, a ver. No. Quería tirarlo. No, 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 no. No, TNT, no, TNT, no, TNT, no. No, TNT, no. Cáete. No se ha caído. Me voy. Me voy. Bueno. En serio. No me lo creo. No me lo creo. Cómo me he caído por ahí. Como los zombies se están haciendo agujeros. Lol. Yo me he caído y me he matado. Pero creo que no soy el único. Acabo de ver. Ok, suerte que estoy guardando todo en la mochila. De verdad. Mochila. Esto. Esto. Importante. Esto. El mandoble. Oye, pues está bastante bien, ¿eh? Como granja de experiencia. Porque se están matando las arañas. Vale, voy a llevarlo así. Ah, mira, ¿por qué es? Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Bien. Ya no volvéis a aparecer, arañas. Uy, que lo estoy dando con un cubo. Vale, 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 vale. Dios, he muerto ya dos veces. A ver si tengo suerte y no muero más. Y estos agujeros los han hecho los zombies. Que es lo peor. Estoy cogiendo porquería. Contra el lich creo que no voy a poder, ¿eh? Pero simplemente quiero poner el punto antes de llegar. Aquí. No. Vale. Eh... Suerte que he salido. Vamos a dejar las cosas en casa. He puesto una T, pero han empezado a salir zombies de ahí. No sé por qué. Ha explotado un creeper y se está quemando la escalera. Eh... Bueno, eh... Esto... Eh... Está siendo horrible. A ver. Lo he puesto difícil porque así es más entretenido, creo yo. Que sí, que mueres varias veces, pero la dificultad es lo que tiene. Vamos a poner todo esto, todo esto, todo. Todo lo voy a guardar. Para el lich voy a necesitar tener diamante de armadura o algo porque... Tal y como estamos ahora no podemos. Así que lo que se me ha ocurrido es que podremos intentar hacer una de las dungeons que he marcado. No es. El D3. Eh... Hola. No, creativo, no. Survival. ¿Qué ha pasado ahí? Pero qué tipo de bug es este? Eh... A ver. Oh, no. Voy a tener que entrar. Disculpen las molestias. Yo... Oh. ¿No puedo pasar? A ver. Usted es muy malo. Déjeme subir. Vale, sube, 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 sube. Eh... Oye, pues esto como que hace está muy bien, pero... Anda, podría haber subido por ahí. Vale, me llevo las cosas que hay. Mira, obsidiana. Pues podemos hacer el portal del Nether. Vale, me llevo todo esto. Todo, 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 todo. El sapling también. ¿Hay algo aquí que sea de interés? Pues sí. La verdad es que sí, lo tengo en la frente. Todo esto, todo esto, todo esto. Vale, por aquí se puede... Oh, esto... Vale, me tengo que dar prisa. Esta zona va a ser destruida en cero coma. Necesito picar eso. No, está en el agua otra vez. Oh, me dio tiempo. Perfecto. Vale, me llevo esto. Y... Libro de hechizos. Ok. Eh... Creía que me iba a spawnear otra vez los orbes esos raros. Vale, por aquí hay algo más. No. Vale, es una... En verdad era un... Bueno. No había muy... Bueno, había enemigos, pero no. Porque era de noche. Parece ser que esta Dungeon no tiene enemigos de por sí. Son como unas ruinas de un castillo. Vale. Creo que el portal del Nether... Exacto. Hice un agujero. Ah, qué susto. Digo, ¿quién ha roto esto? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Creo que sí son tres, ¿no? Son tres. Aquí uno. Bueno, nos falta la mitad. Nos falta la mitad. Todo porque no me quiero hacer aún el pico de diamante. Porque tenemos pocos. Lo vamos a dejar por aquí. Disculpad que no me haya preparado tan bien este episodio. Que hayamos hecho cosas random. Como intentar subir a la torre del Lich. Pero ya hemos visto que sin armadura de diamante pues no se podía. Hemos conseguido una cabeza de Wither. Que eso siempre viene bien. Hemos montado parte de lo que viene siendo el portal del Nether. Bueno, hemos hecho cosas random. Pero yo creo que ha servido para avanzar en varias cosas. Así que os dejo por aquí un enlace que habrá elegido YouTube para vosotros. O sea, un vídeo de mi canal. Y por aquí os dejo la lista de reproducción de Darkness Creatures. Por si alguien se ha perdido algún capítulo. Y suscribiros para no perderos nada de lo que está viendo y lo que vendrá en el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Deu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!